Juguetes para perros El juguete para masticar está hecho de material de goma seguro y duradero, no tóxico, sin pay y completamente seguro para su mascota. Los bordes gruesos pueden resistir una masticación vigorosa. Diseño en capas. La textura en capas de larga duración ayuda a promover hábitos de masticación seguros y saludables. El diseño único de la punta ayuda a limpiar los dientes, reduce la placa y el sarro y previene la masticación destructiva. Diseño innovador. El juguete anular estimulará el juego cuando rebote. La forma única atrae a los perros, y los hace fáciles de recuperar y cazar. ¿Quieres extender el tiempo de juego? Asegúrese de agregar un poco de mantequilla de maní en la ranura. Olvídese de los juguetes para perros aburridos que pueden aliviar el dolor de las encías del cachorro, y se pueden utilizar como un juguete divertido para los perros. Juguete perro resistentes pueden ayudar a su mascota a olvidar el aburrimiento. O Neiguarida en juguetes para perros. Yo no tengo una perra, tengo una destructora de juguetes. Cuando vi este pack me gustó mucho porque tendría juguetes para una temporada y además bastante variados. Como se puede ver en las fotos, son de tamaño pequeño. Evita comprarlos si tienes un perro muy grande o los usará de mondadientes. La variedad es su punto fuerte. Tienes tanto mordedores, como pelotas o cuerdas para tirar. Lo que más ha triunfado con Molly es el frisbee. Muy ligero y llega muy muy lejos. Esta compra ha sido un acierto, y su punto más fuerte es su relación calidad-precio y variedad de juguetes. Naila Bone Puppy Starter Kit. Tres unidades. Amel, una cachorrita de Border Collie de cinco meses. Le encanta. Cuando llegó el paquete, se pasó todo el día jugando con el marrón para cachorros, pero se cansó pronto, le pasa con todos los juguetes. Después de un mes haciéndole casos a ratos, le dimos el blanco, más duro y lo mismo, los primeros días a tope, pero como le pasa siempre se cansó, no tiene nada que ver con el producto. Pero ahora, después de unas semanas, le empieza a dar uso porque sí, supongo que le deben doler más los dientes, y le va perfecto. Son huesos bastante pequeños, para perros muy grandes es mejor buscar otro modelo más grande. Ah, y el tercer hueso, el comestible le encantó, lo devoró.